Bueno, buenos días, buenas tardes y bienvenidos al segundo cuatrimestre. Esta clase corresponde a nuestra clase número 13. Antes de empezar a corregir la tarea y a desarrollar la clase, vamos a mencionar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, y algunos avisos. En primer lugar, los horarios de consulta para este segundo cuatrimestre van a ser los miércoles de 9 a 11 horas, dividido en dos. Por una parte vamos a estar atendiendo clases de consulta de las comunes, de las tradicionales, cuando hacen la tarea y hay algo que no entienden, ese tipo de consultas. Estas consultas van a ser atendidas en el DIEPE, es decir, en el Departamento de Idiomas, que es nuestra oficina, los miércoles de 9 a 11, de manera presencial, en el DIEPE, claro, y a la vez vamos a estar atendiendo en el aula 21, de otra manera, que vamos a incorporar este año y este cuatrimestre, una manera que se llama tutorías o clases de apoyo. La diferencia es que en la clase de consulta ustedes van a ir con una pregunta puntual, con alguna situación puntual, en tal actividad, tuve un problema, no entendí la respuesta que ustedes nos dijeron, yo tengo algo diferente. Y en el caso de la tutoría o la clase de apoyo, va a ser como una clase un poco más guiada, donde, por ejemplo, se pueden ir resolviendo algunas de las tareas asignadas para la próxima clase. Si eso va a estar disponible, a partir de la semana que viene, los miércoles de 9 a 11, en el aula 21. Paralelamente, los miércoles de 8 y media a 11 y media, vamos a tener las clases virtuales que veníamos teniendo. Recuerden que la clase, que sigue siendo virtual, sigue siendo los miércoles de 8 y media a 11 y media, excepto en los días que haya finales, dado que los finales son en ese horario, así que esos días la clase virtual de la mañana se suspende, y luego los miércoles de 13 a 16 horas, también de manera virtual. Eso en cuanto a los horarios de clase. En cuanto a las consultas, dijimos entonces, los miércoles de 9 a 11, las de consulta en el DIEPE, las de tutoría en el aula 21, y los jueves de 11 a 12 horas, vamos a sostener las clases de consulta virtuales para los estudiantes que, por ejemplo, cursan los miércoles a la mañana, y por lo tanto, no se pueden acercar a las consultas presenciales, o para los estudiantes que viven lejos de Neuquén. Sí, entonces, consultas, miércoles de 9 a 11 presencial, jueves de 11 a 12 virtual, horarios de clases solamente virtuales, por ahora por lo menos, miércoles de 8 y media a 11 y media, y miércoles de 13 a 16, que es la misma clase, o sea, replica. Bien. ¿Qué temas vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer una revisión de la frase verbal simple y compuesta, en voz activa, que fue el último tema que vimos, vamos a hacer la corrección de la tarea sobre la frase verbal, una revisión de las funciones de ING, la corrección de la tarea de ING, que era un cuestionario en la PEDCO, y la actividad 19. Y la tarea que van a tener asignada para la semana que viene va a ser la actividad 20 del cuadernillo. Bien, avancen. A ver, ¿qué teníamos? Bien, teníamos primero la... Ustedes ven que se me fue, algo pasó acá. Clase de apoyo. Se me fue todo para atrás. Un minuto. Un tema que vamos. Y... Ahora sí. Vamos a comenzar con la revisión de la frase verbal. Y recuerden que las frases verbales se dividen en dos. La frase verbal compuesta y la frase verbal simple. Sí, recuerden que una frase verbal simple, como su nombre lo indica, tiene solamente un verbo, y ese sería el verbo principal. Es decir, el verbo que me dice la acción, el estado o la situación. Me dice lo que pasa. Esa es la frase verbal simple. La frase verbal compuesta, como su nombre lo indica, está compuesta por diversos elementos. ¿Cuáles son los tipos de verbos que pueden componer una frase verbal compuesta? Verbos modales y o verbos auxiliares, y siempre va a tener un verbo principal. Sí, entonces, en la frase verbal compuesta, vamos a tener siempre un verbo principal, que va a estar ubicado al final de esa frase, y este verbo principal va a estar acompañado por un verbo modal, tipo i, o por un verbo auxiliar. Algunas frases verbales compuestas tienen los tres elementos, modal, auxiliar y principal, otros tienen solo modal o solo auxiliar, junto con el verbo principal. Recuerden que dentro de los verbos modales tenemos los verbos can, may, could, might, must, should, ought to, will y would, y dentro de los verbos auxiliares tenemos tres. Be, en cualquiera de sus formas, es decir, am, is o are, si fuera en presente, been, si fuera en participio, was o were, si estuviera en pasado, luego tenemos el auxiliar have, que en presente aparece como have o has, y en pasado y participio como had, y finalmente el auxiliar do, que puede aparecer como do, does o did. En un minuto vamos a repasar este tema en profundidad cuando corrijamos la tarea. Vimos también que el verbo to be, el verbo be, tiene un uso especial. No solamente funciona como el auxiliar, o como el verbo principal, ser o estar, sino que también cuando aparece combinado con la partícula there, con el elemento there, es decir, there más una de las formas del verbo be, there is, there are, there was, el significado de ese verbo es haber o existir. Es decir que, si tuviéramos there is o there are, lo traduciríamos como hay o como existe. Si tuviéramos una estructura un poco más compleja, como por ejemplo there may be, la traducción al español sería puede, dado que may es el modal poder, haber, y haber, dado que there más be, constituye el verbo haber o existir. Es decir, there may be puede haber, o puede existir. Esto es el repaso de lo que vimos en la última clase. Vamos ahora con la corrección de la tarea, La tarea les pedía que analicen y lean en profundidad las páginas 49 a 53 del cuadernillo para que puedan responder el siguiente cuestionario. La primera pregunta del cuestionario nos preguntaba a qué llamamos frase verbal simple y les pedía proveer un ejemplo de una oración en inglés que tenga una frase verbal simple, que la subrayen a esa frase y que provean la traducción en español. Entonces, ¿a qué llamábamos una frase verbal simple? Dijimos recién que una frase verbal simple es aquella que está formada o compuesta por un solo verbo. Y este va a ser siempre un verbo principal. Como esto es una clase que está grabada, lo que voy a hacer, dado que no podemos corregir la tarea, es mostrarles un ejemplo, al azar, que elegí, de lo que podría llegar a ser una frase verbal simple. Entonces, nos vamos a enfocar ahora en la primera, no en la segunda, que es la que sigue. Esto que tenemos acá en pantalla sería un ejemplo de una frase verbal simple. Antiviral drugs are useful in suppressing the herpes simplex virus, in superficial cells only. Sí, este ejemplo está tomado de cuadernillo, es lo que ustedes tenían que hacer, ir al cuadernillo a buscar ejemplos en los textos o en las actividades. Entonces, aquí tenemos un caso de una frase verbal simple, dado que el único verbo que tenemos es el verbo are, es decir, el verbo to be, que no está acompañado por ningún modal ni ninguna auxiliar. Sí, entonces, frase verbal simple are, y la versión en español de esta frase sería, las drogas o los fármacos o los medicamentos antivirales son, recuerden que are es el presente del verbo be, del verbo ser o estar, es decir, son, porque esto es plural, las drogas, los fármacos o los medicamentos antivirales son útiles en la supresión o en suprimir, recuerden que la preposición seguida de ING podía traducirse como infinitivo o como sustantivo. Por lo tanto, las drogas o los fármacos antivirales son útiles en suprimir o en la supresión del virus del herpex simple en las células superficiales solamente o solo en las células superficiales. Y entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que sería una frase verbal simple. Bien, pasemos ahora a la segunda consigna de este cuestionario. La segunda consigna les preguntaba a qué llamamos frase verbal compuesta y nuevamente tenían que proveer un ejemplo de la oración, subrayar la frase y traducirla. Bien, entonces, ¿a qué llamamos una frase verbal compuesta? Dijimos que una frase verbal compuesta es aquella que está constituida por más de un verbo. Por ejemplo, un verbo principal y uno modal o un verbo principal y un auxiliar o un verbo principal junto con auxiliar y modal. En el ejemplo que traje para compartir con ustedes, elegí una frase verbal compuesta por tres elementos. Can be treated. En este caso, la frase verbal compuesta tiene un verbo principal que siempre se ubica al final porque me dice de qué estoy hablando, cuál es la acción, qué es lo que pasa. En este caso estoy hablando de tratar o de proveer un tratamiento, pero este verbo viene acompañado del auxiliar del verbo auxiliar be y del verbo modal can. Recordemos que el verbo modal can habla o indica posibilidad o habilidad o capacidad de hacer algo. Entonces, esta frase, esta oración no esta frase, podría traducirse como los microorganismos virulentos pueden ser tratados o pueden tratarse pueden ser tratados o pueden tratarse a través de o por by sería en este caso a través de o por un método que elimina aquí tendríamos una frase verbal simple, si bien no es la principal en esta oración, es un verbo que está solito, que no tiene verbo modal o auxiliar acompañándolo, que tiene la S del presente, o sea que es un verbo, una frase verbal simple. Entonces, los microorganismos virulentos pueden ser tratados a través de un método que elimina sus propiedades patogénicas o patógenas sin eliminar, nuevamente tenemos preposición más ING, sin eliminar sus antígenos. y la repito nuevamente, los microorganismos virulentos pueden ser tratados a través de o por un método que elimina sus propiedades patógenas sin eliminar sus antígenos. Este entonces es un ejemplo de frase verbal compuesta. Bien, la número tres decía, si una frase verbal está compuesta por un solo verbo. ¿Cómo lo llamamos a ese verbo? Modal, auxiliar o principal. Como venimos diciendo, si tiene un solo verbo, ese va a ser el verbo principal, es decir, el que me cuenta lo que pasa, como en el caso de are, son, o eliminates, elimina. La número cuatro me preguntaba cuál de estos tres tipos de verbos está siempre presente en una frase verbal. Nuevamente, ya lo dijimos, el verbo que está siempre presente es el verbo principal. Número cinco, si la frase verbal es compuesta, ¿en qué lugar se ubica el verbo principal? El verbo principal se ubica dentro de la frase verbal al final de la cadena. Esto es como cuando vimos la frase nominal. La frase nominal, digamos que identificábamos con un bloque de lectura, siempre ubica su sustantivo núcleo al final de esa frase. Lo mismo ocurre con la frase verbal. En una frase verbal compuesta, el verbo principal se ubica al final. La diferencia es que cuando marcamos bloques de lectura en el caso de las frases nominales, leíamos hacia atrás como en espejo desde el sustantivo núcleo que se ubicaba al final, el espejo hacia atrás. Sin embargo, en el caso de la frase verbal, no vamos a marcar bloques de lectura porque cada elemento conserva su lugar. Entonces, aunque sabemos que el verbo principal está al final, vamos a leer cada elemento en su lugar. Can be treated puede ser tratado. Bien, número 6. ¿Cuáles son los verbos modales que no se traducen sino que indican el tiempo que le sigue? Es decir, no es que no se traducen sino que no ocupan un lugar en la traducción. Los verbos modales que no ocupan un lugar en la traducción sino que están para mostrarnos un tiempo verbal o el tiempo verbal del verbo que le sigue son los modales es will el will indica futuro pero si dice the nurse will work la versión en español va a ser la enfermera o el enfermero trabajará. Es decir, que ese will en español lo muestro en el verbo trabajará. Lo mismo ocurre con el modal would. El modal would indica condicionalidad o potencialidad pero no ocupa un lugar en la traducción. Es decir, que si yo digo the nurse would work better estoy diciendo que la enfermera o el enfermero trabajaría mejor. Ese would work indica el verbo trabajar de manera condicional o potencial. Trabajaría haría bien. Número 7. ¿Cuáles son los verbos modales que se refieren a poder hacer algo o a tener la capacidad de hacer algo? Entonces, un verbo modal que habla de habilidad, capacidad o poder hacer algo. Estos son can y may es decir, can y may ambos se traducen como puede o pueden o podemos por supuesto en cualquier forma de esas y por otro lado could y might que se traducen como podría o podríamos. Estos cuatro can, may, could y might son los verbos modales que se relacionan con la idea de capacidad o habilidad o habilidad. Número 8. ¿Cuáles son los verbos modales que se refieren a una obligación, a una necesidad de hacer algo, o a una condición ética, óptima o a una recomendación? Estos son must, must indica más que nada obligación, o necesidad, una fuerte necesidad, must que se traduce como debe, y luego tenemos should y ought to que se traducen como debería y que en este caso tiene más que ver con una obligación moral o ética o una recomendación, lo que debería pasar o lo que yo debería hacer. Bien, vamos a la número 9. ¿Cuáles son los verbos modales que están en tiempo presente? Los verbos modales que están en tiempo presente o que se traducen en tiempo presente son can, may y must. Es decir, puede o debe. O podemos, debemos, pueden o deben. Conjugado en la persona que sea la necesaria. Número 10. ¿Cuáles son los verbos modales que están en pasado? El verbo modal que está en pasado el único es could. Que could a veces es un condicional, a veces es podría y a veces es el pasado de poder. Es pude o pudo o pudimos. Entonces, en pasado solamente tiene pasado el modal can y su pasado es could y en condicional, los verbos modales condicional recuerden que es lo que pasaría, lo que haría. En condicional tenemos algunos de los usos de could como podría, tenemos might que también es podría, tenemos should, debería, y tenemos would, que recuerden que no ocupa un lugar en la traducción, sino que muestra la condicionalidad del verbo. Entonces, por ejemplo, would travel viajaría, would work trabajaría. Bien. Número 11, ¿qué tiempos verbales indican will y would? Ya lo dijimos antes, will indica futuro, would indica condicional o potencial. Número 12, ¿cuáles son los verbos auxiliares? Recuerden que tenemos tres auxiliares, el be, el do y el have. Estos tres auxiliares, be, do y have, tienen diferentes formas, ¿sí? Entonces, los van a ver de diferentes maneras. En el caso de be, am, is, are, been, was o were, en el caso de have, have, has o had, y en el caso de do, do, did, y das. Pero son tres. Número 13, ¿cómo se dice hay, haber, o existen, o existir, en inglés? Esto ya lo dijimos, el verbo haber o existir en inglés es la partícula o el elemento der combinado con el verbo be en alguna de sus formas. Es decir, que hay, que están presentes, se dice deris. The other are, si fuera plural. Número 14, ¿cómo se traducen have y has cuando están como verbos principales y cómo se traducen cuando están como verbos auxiliares? Vimos también que los tres verbos auxiliares, have, do y be, funcionan como auxiliares y a veces como verbo principal. En el caso de have o de has, la versión en español, es decir, la traducción, es diferente. Cuando have es un verbo principal, es el verbo tener. Entonces, tengo, tenemos, tenía, tuve, tendré, cualquiera de las formas del verbo tener. En cambio, cuando have funciona como auxiliar, es decir, que acompaña a otro verbo, va a ser alguna de las formas del verbo haber. haber, he trabajado, hemos estudiado, han participado, alguna de las formas del verbo haber. ¿Cuál es el tiempo pasado de have? Pregunta la número 15. El tiempo pasado de have es had, para todas las personas. En presente tenemos dos formas, have o has, pero en pasado y en participio también, tenemos solo una, had. Número 16. ¿Qué verbo modal es sinónimo de have to y de has to? Si vimos que, cuando vimos el have en el cuadernillo, vemos que el have cuando se combina con to, es decir, have to o has to o su pasado had to, tiene un significado especial y este significado es lo mismo que el verbo modal must. habla de una obligación, es decir, tener que hacer algo, deber hacer algo. Entonces, have to es un sinónimo de must, solo que have to no es un modal, es un verbo común que funciona como verbo común, con las mismas características combinado con auxiliar, tiene todas las características de un verbo común que no comparten los verbos modales. y entonces, verbo have to es sinónimo de modal must, es decir, tener que o deber hacer algo, como obligación. Número 17, ¿en qué tipo de oraciones se usan? Do, das y did como auxiliar. ¿En las afirmativas, en las negativas o en las interrogativas? Bien, el auxiliar do o cualquiera de sus formas, do, das y did, aparece obligatoriamente en las preguntas en inglés, por ejemplo, do you like ta ta ta, sí, o do you live in Neuquén, sí, son, el verbo auxiliar do es obligatorio para armar una pregunta, es decir, una interrogación, y también para mostrar una negación, es decir, que en ese caso va a decir don't, wasn't o didn't, sí, va a decir I don't live in Zipoletti, no vivo en Zipoletti, por ejemplo. En el caso de las afirmativas, no es frecuente que aparezca el verbo modal, perdón, el verbo auxiliar, do, no es frecuente, sin embargo, a veces, por algunas cuestiones como por ejemplo énfasis, o cuando quiero contradecir lo que otro dice, en algunos casos aparece el auxiliar do en una afirmación, sin embargo, no es lo más frecuente y no es necesario, a diferencia de la pregunta y la negación que sí o sí necesita la figura del auxiliar. Bien, número 18, ¿qué indican do, das y did cuando se usan como verbos auxiliares? Justamente, como es un verbo auxiliar y cumple la función de auxiliar al verbo principal, me dice las características de ese verbo principal, es decir, que me indican el tiempo verbal, por ejemplo, do o das, presente, did, pasado, me indican en el presente la persona, es decir, do, se usa para la primera persona y para la segunda persona, y das se usa para la tercera persona del singular, es decir, con he, con she y con it. Es decir, ¿qué es lo que me indica el verbo auxiliar do? Me indica el tiempo verbal, presente o pasado, me indica la persona, si es tercera persona del singular, y me indica además la función de esa oración, si es una pregunta o si es una negación, en el caso de que dijera don't o doesn't. Bien, número 19, si una frase verbal está compuesta por los tres tipos de verbos, es decir, tiene los tres elementos, principal, modal y auxiliar, ¿en qué orden van a aparecer? Como en el ejemplo de, que les di hace un rato, can be treated, primero el modal, después el auxiliar, y por último el principal, si aparecen los tres, modal, auxiliar, principal, can be treated. El último es el que me dice lo que pasa, el verbo principal me dice la acción, lo que pasa, y el primero me indica el tiempo verbal, si dice can be treated, es presente, puede ser tratado. ¿Sí? Ahora, si hubiese sido could be treated, hubiese sido pasado, pudo ser tratado, o condicional, podría ser tratado. ¿Sí? Bien. Les pido, es bastante complicado hacer una corrección en un video sin alumnos, les pido que si les quedan dudas, por favor, se acerquen a las consultas presenciales o virtuales. Bien, luego teníamos aquí las funciones de ING, dijimos cuáles podían ser las funciones. Las palabras con ING pueden ser sustantivos núcleos, como en el caso de nursing, en este caso, gerontological nursing, es decir, enfermería gerontológica, ¿sí? Entonces, sustantivo núcleo se traduce también al español como sustantivo núcleo, gerontological nursing, enfermería gerontológica, luego dijimos que la ING podía aparecer al inicio de una frase o de una enumeración, esto es frecuente en títulos, en inglés, esto es frecuente en una lista de cosas, de tareas, y teníamos acá algunos ejemplos. Understanding Transcultural Nursing, por ejemplo, donde la palabra understanding que está al inicio de la frase se traduce con de dos opciones, con el infinitivo comprender o con el sustantivo la comprensión, por lo tanto, la comprensión de la enfermería transcultural o comprender la enfermería transcultural implica tal y tal, ¿no? Esto es un pedazo de una oración. En la número dos tenemos otro ejemplo de un título Adapting to Uncertainty Nursing Responsiveness to COVID-19, entonces aquí nuevamente podemos optar por el verbo adaptarse o por el sustantivo adaptación. Entonces, adaptarse o la adaptación a la incertidumbre, la respuesta de la enfermería al COVID-19. En la número tres tenemos This technique is successful in identifying and recording a greater number of cross contamination events, donde en este caso tenemos en realidad dos posibilidades de leer Identifying and Recording. Por un lado tenemos una enumeración, ¿sí? O sea, esta técnica es exitosa en esto, esto y esto, una lista, una enumeración, pero además tenemos aquí una preposición seguida de ING. Y entonces, acá vamos a leerlo como infinitivo o como sustantivo. Esta técnica es exitosa en la identificación y registro de un gran número de eventos cross-contaminante, de contaminación cruzada, ¿sí? O podríamos haber leído esta técnica es exitosa en identificar y registrar un gran número de eventos de contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, en este caso que está en una enumeración y además está luego de una preposición, las palabras con ING pueden traducirse como sustantivo o como infinitivo, pero sí tengo que guardar un determinado criterio. Si elijo sustantivo, los dos van a ser sustantivos. No voy a decir la identificación y registrar, o identificar y el registro, ¿sí? Voy a hacer los dos infinitivos o los dos sustantivos. En la tercera columna teníamos ejemplos de la ING como premodificador de sustantivo lúpido. ¿Cómo lo vamos a traducir? Bueno, como adjetivo o como sustantivo premodificador. En algunos casos vamos a necesitar una frase con que, si es que no existe en español, un adjetivo. Entonces, Scope and Standards of Home Health Nursing Practice podría traducirse como el alcance y los estándares de la práctica de enfermería de la salud en el hogar o de la salud domiciliaria. O de la práctica domiciliaria podría ser también de la enfermería para la salud. En este caso, enfermería sería un sustantivo núcleo, perdón, un sustantivo premodificador que modifica el núcleo práctica, práctica de enfermería. Número dos. The ever-growing number of patients ever-growing funciona como adjetivo premodificador de número. Es decir, ¿cómo es el número? Siempre creciente. O sea, growing es creciente. Y ever indica continuidad. Entonces, el número siempre creciente, permanentemente creciente o en crecimiento constante de paciente. Acá puedo traducirlo de diferentes maneras. El número permanentemente creciente, en crecimiento constante, pero siempre como premodificador del sustantivo número. Luego tenemos la cuarta columna con un ejemplo de postmodificación. Recuerden que la postmodificación es una palabra, en este caso, con ing, el postmodificador es una palabra con ing, que modifica el sustantivo núcleo, pero que aparece después de este sustantivo núcleo. Siempre resolvemos la postmodificación con un que más un verbo. Y entonces, Patients showing trust in their nurses and satisfaction with their care serían los pacientes que muestran o que demuestran confianza en sus enfermeros y satisfacción con su cuidado. La que sigue es el caso de la preposición seguida de ing, o sea, la preposición, digo bien, seguida de ing, con excepción de la preposición by, que esa tiene otro uso diferente, cualquier otra preposición, in, on, at, between, among, cualquiera de las preposiciones, que luego tienen una palabra con ing, se traducen con la preposición equivalente en español y el verbo en infinitivo. Por lo tanto, nurses experiences in caring for patients, lo vamos a traducir como las experiencias de los enfermeros, en cuidar, podría ser en este caso en el cuidado, no quedaría mal, en cuidar o en el cuidado de pacientes de diferentes contextos culturales. Bien, otras fondos culturales. La que sigue, ahora sí, es la preposición by, seguida de ing, en este caso, la preposición by no ocupa un lugar en la traducción, no se traduce, y el verbo, en este caso, va con ando, endo, ¿sí? Indica el modo o la manera en que se hace algo. Entonces, cultural competency is best achieved como by taking three progressive steps, es decir, que la competencia cultural es mejor adquirida o mejor lograda tomando o realizando tres pasos progresivos, ¿sí? Tomando, realizando, llevando a cabo tres pasos o etapas progresivas. En la anteúltima columna tenemos el caso de la coma, que estaba antes, o sea, una ING que antes tiene una coma, generalmente para expandir una idea, para dar algún ejemplo, ¿sí? Y en este caso se traduce también con ando, endo. Un public officials responding in part to constituents pressure for change are searching for sensible policy reforms. En este caso es como una aclaración. Y los agentes públicos respondiendo en parte a la presión de los constituyentes para un cambio o por el cambio están buscando están en la búsqueda están buscando reformas de políticas sensibles o reformas serían no sensibles perdón, razonables reformas políticas razonables. Bien. Finalmente tenemos el verbo to be con ING que incluso en el ejemplo que vimos antes también aparecía are searching están buscando los agentes públicos respondiendo en parte a la presión de los constituyentes por un cambio están buscando o están en la búsqueda o están buscando reformas políticas razonables o sensatas podría ser también. aquí tenemos otro ejemplo de un verbo be seguido de ING an optimistic vision is emerging en este caso lo vamos a traducir como una visión optimista está emergiendo entonces cuando tengo el verbo be este es el que más conocen este es el que suelen haber estudiado en inglés del secundario o del instituto es el verbo be es decir am is are o cualquiera de sus formas seguidas del verbo principal con ING is emerging está emergiendo are searching están buscando en ese caso es el verbo to be más ando en bien pasemos ahora a la próxima en este caso vamos a repasar el cuestionario ING que tenían en la PEDCO si en este caso teníamos que decía this study demonstrate that patients want sería acá tiene un error patients want to be active participants in their care and safety activities by having a voice and being a part of the decision making process sharing information and possessing knowledge about their conditions si en este caso teníamos que definir o decidir cómo traducir estas formas con ING y la respuesta correcta la íbamos a encontrar analizando la función en este caso teníamos un perdón me adelanté teníamos el caso de el by seguido de ING que el by aparece solo en la primera instancia no se repite todas las veces pero los otros verbos vienen de la mano del by si porque digamos que decía esta oración decía que el estudio demuestra que los pacientes quieren ser participantes activos en su cuidado y en las actividades de seguridad como by having a voice es decir teniendo una voz siendo parte de la toma de decisiones compartiendo información si entonces todas estas son las maneras o los modos en los cuales los participantes quieren ser activos si entonces by modificada a todos los verbos de la lista y se traducen con la terminación ando endo es el caso de by más ING luego teníamos otra oración donde teníamos que también definir el uso de las formas ING en el párrafo si decía this study contributes to the existing literature en el caso de existing si lo que teníamos era un adjetivo premodificador si de la del sustantivo literatura la literatura existente with fundamental evidence of patients willingness to participate in care and safety activities luego teníamos un punto y decía promoting patient participation es decir que acá la función que tenemos es la de una palabra con ING al inicio de una frase o de una oración por lo tanto la vamos a traducir como infinitivo o como sustantivo promover la participación del paciente o la promoción de la participación del paciente comienza tatatatata si luego tenía justamente como comienza by understanding nuevamente by más la ING el by no se traduce y el verbo se traduce en andoendo y algunas veces podíamos o nos podía quedar bien en infinitivo en este caso entonces la promoción de la participación del paciente comienza comprendiendo eso sería andoendo o si alguno le puso por comprender digamos si cambió la preposición by por un por quedaba bien el infinitivo por comprender la regla que venimos estudiando dice que by más ING se traduce como andoendo es decir comprendiendo bien luego teníamos el verbo establishing es decir by understanding the patient's unique preferences and needs for care establishing acá tenemos doble función viene de la mano del by anterior me dice cómo comienza la participación y también es una lista una enumeración es decir comprendiendo las preferencias únicas de cada paciente o de los pacientes y las necesidades de cuidado estableciendo una buena relación es decir andoendo estableciendo una buena relación ahora como dijimos antes si habíamos elegido poner comienza por comprender vamos a seguir la lógica comienza por comprender tal y tal cosa establecer una buena relación y probablemente lo mismo va a pasar con el verbo que sigue que también es parte de la misma lista de cosa si entonces paying attention si prestando atención o prestar atención cómo nos va a quedar entonces la lectura este estudio contribuye a la literatura existente con evidencia fundamental acerca de la voluntad de los pacientes de participar en el cuidado y las actividades de seguridad la promoción de la participación del paciente comienza comprendiendo las preferencias únicas del paciente y las necesidades de cuidado estableciendo una buena relación y prestando atención a la habilidad de cada paciente para participar a pesar de su enfermedad si esta era la versión final o una de las posibles versiones finales luego teníamos la número 3 donde tenían que elegir la mejor versión de la frase del párrafo anterior el que leímos anterior si entonces esto ya lo dijimos antes así que va a ser fácil acá la corrección la mejor versión en español es la bibliografía existente con evidencia fundamental en el caso de probablemente la mejor opción sea la promoción de la participación del paciente si no vamos a poner promoviendo porque la ING al inicio de la oración no se traduce como andoendo y en el caso de la participación del paciente promovida acá hay un error en cómo leemos el bloque de lectura si promoting sería como un bloque de lectura separado la promoción y patient participation constituye otro bloque de lectura donde participación es el núcleo es decir la promoción de qué de la participación del paciente o de los pacientes en realidad era plural lo mismo acá by understanding the patient's unique preferences queda o la mejor versión que queda en español es comprendiendo las preferencias únicas de los pacientes bien la número 6 teníamos que other studies describe differences in nursing practice across countries relative to nurses perception of professional roles and clinical responsibilities describing where differences occur across countries is important si entonces teníamos que mirar primero la frase differences in nursing practice si la mejor opción para esto era las diferencias en la práctica de enfermería cómo se traduce el resto de la de la frase o sea la otra otra parte de la frase describing si en este caso que decía describing preferences creo que era la mejor opción era con un verbo en infinitivo describir en la número 8 teníamos un párrafo donde teníamos que definir primeramente cómo se traduce entering en los dos casos fíjense que teníamos there is a growth in the number of men entering hay un número en el número de pacientes y acá ese entering funciona como post modificador por lo tanto la mejor opción la mejor manera va a ser que ingresan o que entran en el segundo caso era el mismo uso de la ING hoy en día hay un hay un crecimiento en el número de varones o de hombres que entran o que ingresan a la profesión de enfermería dado que entering funciona como post modificador de men el término calling en la frase the number of member entering the calling funcionaba como un sustantivo como me daba cuenta dado que calling es una palabra que tiene muchos significados muchas acepciones porque antes de calling tengo el determinante de recuerden que los determinantes siempre inician bloque de lectura y siempre acompañan a un sustantivo si entonces en este caso the number of men entering the calling calling era un sustantivo y luego nos pedía en la número 10 cuál era la traducción del sustantivo calling la traducción en este caso es vocación el número de hombres que entran o que ingresan a la vocación bien luego teníamos otra frase que decía the nurses report being excited about communicating with patients and using available tools for communicating the nurses appreciate the researchers initiative for conducting workshop en en este caso todas las instancias de ING podían traducirse de una forma ¿sí? y esta forma corresponde a la función de preposición más ING porque decía about communicating for conducting y for communicating ¿sí? preposición más ING y en el caso anterior en el de being en realidad esa palabra con ING viene de la mano o es un complemento del verbo reportar ¿sí? todas estas podían traducirse con forma infinitivo ¿sí? entonces los enfermeros informan o reportan estar emocionados sobre comunicar podría haber sido también como sustantivo sobre la comunicación ¿sí? pero sobre comunicarse perdón quedaba mejor acá sobre comunicarse con los pacientes y utilizar ahí había otro que no está subrayado las herramientas disponibles para comunicarse los enfermeros los enfermeros aprecian la iniciativa del investigador para conducir talleres ¿sí? entonces verbo infinitivo era el que le quedaba mejor a todos en este caso en el número 12 nos pedía cómo era la mejor forma de traducir including en esta frase ¿sí? que en este caso teníamos una ING luego de una coma porque era una aclaración la mejor manera es incluyendo ¿sí? entonces la satisfacción del paciente es un concepto multidimensional que mide las experiencias de los pacientes de la competencia médica y acá la aclaración incluyendo no solo las habilidades técnicas y clínicas sino también las habilidades interpersonales de los profesionales de atención de la salud ah no eran las habilidades las actitudes y la proporción de información del no dije bien lo había dicho bien las habilidades interpersonales de los profesionales de la salud sus actitudes y la provisión de información si entonces ING luego de coma en una aclaración se traduce como ando endo en este caso incluyendo bien luego ¿qué nos pedía? nos pedía resolver las actividades relacionadas al párrafo ahí me muté quise correr bien entonces en relación a este párrafo largo que no lo voy a leer porque es muy largo si teníamos que definir ¿dónde comenzaría en la frase de arriba extraída del texto el primer bloque comenzaría claro comenzaría el primer bloque antes de de antes del determinante de la pregunta era ¿dónde terminaría? es decir ¿antes de qué elemento? si yo tomo the patient's first care encounter before arriving el primer bloque de lectura o el bloque de lectura comienza en el de es decir que voy a poner el corchete antes del de y voy a cerrar el corchete antes de before porque before es una preposición the patient's first care encounter es un bloque de lectura cierro el bloque preposición before y luego comienza o sigue la frase bien luego teníamos a ver otra vez me tapo acá luego teníamos la pregunta ¿cómo interpretamos la palabra arriving? sí before arriving at the hospital decía la frase sí podemos volver para atrás está un poco lento esto pero decía the first the patient's first care encounter before arriving es decir el primer bloque decía el primer encuentro de cuidado del paciente bloque cerrado comenzaba luego de before o antes de y teníamos el verbo arriving ¿cómo traducimos el verbo arriving? considerando que está luego de una preposición de la preposición before lo vamos a traducir como el infinitivo llegar luego de llegar al hospital ¿en qué función enmarcarían el uso de sending y de providing en ese mismo párrafo en el siguiente sí en el mismo párrafo que está repetido aquí sí tenemos dice which includes various forms of assessment pain treatment stabilization of the patient's condition sending the electrocardiogram results to the hospital and providing information es decir lo que tenemos aquí en estos casos es una enumeración ¿sí? una lista de cosas y entonces ¿cómo lo vamos a traducir? como sustantivo o como verbo infinitivo las enfermeras matriculadas en las organizaciones de ambulancias o ambulantes proporcionan cuidados en la escena es decir en el lugar y durante el traslado la transportación no sería el traslado las enfermeras matriculadas en la ambulancia en las organizaciones de la ambulancia proporcionan cuidados en la escena en el lugar y durante el traslado lo cual incluye which includes lo cual incluye diversas formas de y ahí empieza la lista de valoración de tratamiento del dolor de estabilización de la condición del paciente el envío de los resultados del electrocardiograma al hospital y la proporción de información a los siguientes al paciente y a los siguientes cuidadores de cuidado o dadores de cuidado entonces lo podemos traducir como sustantivo para digamos para guardar una lógica como con lo anterior porque decíamos el tratamiento del dolor la estabilización entonces en esta lista nos queda mejor el envío de resultados pero también puede ser qué tareas incluye enviar electrocardiogramas proporcionar información bien número 16 nos pedía creo que esta era la última volver a leer todos los párrafos trabajados anteriormente y en cada uno de ellos arrastrar y soltar sobre el espacio asignado la oración que sintetice el tema tratado entonces en el caso de aportes a la bibliografía acerca de los deseos de los pacientes respecto a la participación a ver si donde lo tenemos acá bueno teníamos vuelvo para atrás se me se me traba la presentación decía volver a leer todos los párrafos y relacionar las oraciones teníamos cuáles eran las síntesis aportes a la bibliografía acerca de los deseos de los pacientes respecto a la participación el rol de los enfermeros o las enfermeras durante el traslado del paciente al hospital los los hombres en la profesión de enfermería la importancia de la participación del paciente en su cuidado y seguridad la importancia de la comunicación entre enfermeros y pacientes la complacencia de los pacientes respecto a la experiencia vivida relativa a la atención médica y la referencia a otros estudios sobre las diferencias en las prácticas de enfermería estas eran las oraciones que sintetizaban de alguna manera los párrafos entonces aquí los tenemos cuál era el que tenía que ver con la importancia de la participación del paciente el párrafo que decía this study demonstrates ta 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 si luego el párrafo this study contributes to the existing literature bla 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 podía ser sintetizado con la oración aportes a la bibliografía luego en la que sigue other studies describe differences in nursing practice hablaba de o hacía referencia a otros estudios sobre las diferencias en las prácticas de enfermería nowadays there is a growth in the number bla 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 si tenía relación con los hombres en la profesión de enfermería si en el caso de the nurses reports being bla 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 hablaban de hablábamos de la comunicación de la importancia de la comunicación luego patient satisfaction hice multidimensional concept tenía que ver con la complacencia de los pacientes respecto a la experiencia vivida y finalmente the ambulance service el servicio de ambulancias si tenía que ver con el rol de la enfermera durante el traslado del paciente al hospital bien luego teníamos la actividad 19 que era una actividad integradora de la unidad y que les pedía una parte de comprensión en general cuáles son los datos de la fuente de publicación que los tenemos aquí abajo la revista se llamaba Nursing Open era del 2017 publicada en Willy Online Library y acá nos contaba un poco acerca de las características de la fuente de publicación que es un artículo de acceso abierto cuál es la licencia que utiliza y esto tenía que ver con la número 2 que dice qué formación académica o sea no con la número 2 no con otra que está más abajo la número 2 les pedía qué formación académica tienen los autores y en qué institución académica se desempeña cada uno recuerden que en general cuando tenemos los autores abajo de el título tienen unos numeritos y esos numeritos refieren a la información acerca de los autores que está a un costado o abajo y entonces en este caso en particular algunos de los autores eran del área de la salud otros del área de la informática y todos se desempeñan en diferentes instituciones de Suecia luego en cuanto a la información que brinda las diferentes tipografías es decir la forma las negritas las cursivas si recuerden que esto que corresponde a lo que sería el paratexto nos ayuda a definir cuáles son los títulos los subtítulos partes importantes del texto los autores los datos de los autores y el cambio en la tipografía también nos aporta información valiosa para poder comprender el texto luego ahora sí esto tenía que ver con el tipo de licencia decía este es un artículo de acceso abierto qué tipo de licencia tiene y qué implica la misma eso que decía license commons si creative commons es el tipo de licencia así se llama y esto quiere decir o esto implica que se puede acceder al artículo libremente y que además se puede reutilizar este artículo siempre y cuando se citen a los autores no puedo yo tomarlo como si fuera algo mío porque si no eso sería un plagio luego les pedía separar el título en bloques de lectura marcando sus núcleos y brindando la traducción el título en este caso era patient involvement for improved patient safety a qualitative study of nurses perceptions and experiences aquí ya tenemos en pantalla la división en bloques y los núcleos perdón perdón y la versión en español puede ser la participación o el involucramiento del paciente para una mejor seguridad del paciente un estudio cualitativo de las percepciones y experiencias de las enfermeras o los enfermeros y es decir la participación o el involucramiento del para una seguridad del paciente mejorada podía ser si ahí está para una mejor seguridad del paciente o para una seguridad del paciente mejorada luego de los dos puntos recuerden que siempre me dice qué tipo de estudio es un estudio cualitativo de las percepciones y experiencias de las enfermeras bien la número 6 hablaba de el propósito de la investigación si miraban bien ahí iban a encontrar que el propósito o el objetivo de esta investigación era explorar las percepciones y experiencias de las enfermeras acerca de la participación de las pacientes relevante o de una participación de las pacientes relevante para la seguridad del paciente suena repetitivo la palabra paciente pero así era como aparecía este era en título si luego en la segunda parte de la actividad nos enfocamos más que en la comprensión en el vocabulario y en las estructuras y les preguntaba la actividad cuál es la traducción de las palabras aim design y keywords en el texto analizado la traducción de estas palabras en el caso de aim ah bueno no lo tenemos pero se las digo en el caso de aim es objetivo design diseño keywords palabras clave el punto número 2 les pedía dividir en bloques las oraciones identificando los elementos que componen las frases verbales modales auxiliares y verbos y brindando una versión en español entonces esto era lo que teníamos acá acá estaba la de las traducciones aim que es meta u objetivo design que es el sustantivo diseño o el verbo diseñar y keywords que significa palabras clave luego en la división en bloques de lectura y análisis de las frases teníamos en este caso patient involvement can lead donde can lead es la frase verbal es una frase verbal compuesta por dos elementos ¿sí? el verbo modal y el verbo principal lead o conducir la traducción en español sería la participación del paciente puede conducir puede llevar a un cuidado más seguro y beneficios para los pacientes individuales o en particular en la número dos en la letra B había dos frases verbales there are y should do ¿sí? y luego los bloques de lectura que ahí tenemos ¿sí? en este caso tenemos una frase verbal compuesta por un verbo principal o sea una frase verbal simple sería there are solo verbo principal si bien son dos elementos pero es un solo verbo el verbo haber o existir ¿sí? entonces en el primer caso there are es una frase verbal simple que solo tiene el verbo principal en el segundo caso tenemos una frase verbal compuesta por el verbo modal should y el verbo principal do y una posible versión o tal vez la mejor en español es hay o existen tres cosas que cada enfermera o enfermero debería hacer para proporcionar una cultura del cuidado en la número C teníamos solo una frase verbal que era compuesta por el verbo modal may y el verbo principal face ¿sí? y la versión en español es los pacientes pueden enfrentar una serie de temores y ansiedades cuando reciben cuidado o al recibir cuidado en la número D teníamos más de una frase verbal si teníamos por un lado la frase verbal can be que es una frase verbal compuesta del verbo modal can y el verbo principal be luego teníamos la frase verbal may exacerbate compuesta por el verbo modal may y el principal exacerbate luego teníamos verbo modal más verbo auxiliar en la frase maybe y finalmente feeling ¿sí? es un verbo principal porque está solito ¿sí? bien entonces ¿cuál podía ser una versión? las instalaciones sanitarias o de atención de la salud pueden ser lugares aterradores y esto puede exacerbar el temor o la ansiedad que ellas o ellos pueden ya estar sintiendo ah perdón porque acá yo la analicé may be already feeling es toda una frase verbal perdón compuesta por el modal may poder el auxiliar be y el verbo principal feeling solo que en esta frase verbal compuesta tenemos en el medio un adverbio que de cierta manera interrumpe ¿sí? la frase entonces maybe already feeling pueden estar sintiendo y el already es el ya ¿no? ya pueden estar sintiendo o pueden ya estar sintiendo con respecto o en relación a las condiciones médicas luego teníamos la letra e ¿sí? donde aparecían el verbo la frase verbal simple notes ¿sí? acá hay un solito verbo note por lo tanto es un verbo principal ¿sí? luego teníamos una frase verbal compuesta would not have been donde would o wouldn't would not el negativo es un verbo modal have es un verbo auxiliar y been funciona en este caso como verbo principal been a veces puede ser auxiliar y a veces puede ser principal si está al final de la cadena va a ser el verbo principal los autores del artículo notan observan que el éxito de las clínicas de vacunación no habría sido o no hubiese sido posible sin la sin los estudiantes de enfermería o sin la participación sería de los estudiantes de enfermería bien un montón quedé cansada quedé agotada por eso me trago cuando hablo porque es demasiado hacer esto sin el intercambio con ustedes recuerden que si les surgen dudas digamos en relación a todo lo que corregimos recién pueden consultar a través de las consultas virtuales o presenciales siempre que se autocorrijan con el video con el powerpoint o con el pdf que les subimos digamos traten de comparar y digamos y analizar críticamente por qué surgen las diferencias que puedan llegar a haber entre la respuesta que nosotros les damos y las que ustedes digamos pusieron a veces son errores pero otras veces hay más de una opción ¿sí? entonces si eso le genera duda nos consultan la tarea para la semana que viene va a ser resolver la actividad 20 del cuadernillo así que con esto ya nos despedimos muchas gracias y nos vemos la semana que viene recuerden que solamente a la tarde porque la semana que viene hay mesas de exámenes en el turno mañana